Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizás fue el amor que al final se apiabó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado. Porque solo a ti te he amado. Gracias por ser mi alegría, mi poesía, mi placer, no importa el ayer, tu presente y tu futuro, quiero ser.